¿Qué es la izquierda dominicana? ¿Qué es la izquierda dominicana? ¿Qué significan la calidad de la educación allá y sobre todo el plantel físico? ¿Qué es la izquierda dominicana? Que no lo podía matar porque eran hijos de gente bien, lo pongo entre comillas este asunto. Y a partir de ahí comienza esa lucha de organizaciones sociales, civiles, de clase media, sobre todo representada por jóvenes. En 2012 se produce entonces otro movimiento, justicia fiscal, así se llamó, justicia fiscal, protestando contra Leónel Fernández, su gobierno saliente y Funglode, que ellos lo interpretaban como un cuerpo del delito. Y lo culpaban de ese hoyo fiscal que había dejado y que provocó una reforma en ese sentido, promovida entonces por el sustituto Danilo Medina. Para muchos, y yo lo pienso también, Danilo Medina genialmente con algunas de esas figuras de la sociedad civil, pactó de alguna manera para que erosionara mucho más la figura de Leónel Fernández. Ahí empieza entonces a destacarse la figura de Bartolomé Pujals, en ese movimiento frente a Funglode. Ahí es que él empieza mucho, mucho, mucho a destacarse. Y las causas por las que luchó, incluyendo Marcha Verde y todo eso, creo que la gente de la clase media y del pueblo dominicano luego que se sumó, pues se identificaban con esas, nada, con esas luchas. Ahora, Bartolomé Pujals está en un serio predicamento, porque las cosas que él criticaba de la corrupción, de las nominillas, de los contratos grado a grado, todo eso aparentemente lo está haciendo la organización que dirige esa oficina gubernamental de tecnología de la información, algo así que se llama, la óptica. Y como habíamos hablado en un corte anterior acerca de los 100 melones del hijo de Doña María Cela Álvarez, pues ahora hay 6 melones más para manejo de riesgo, para manejo de crisis más bien. Y como es un tema digital, lo va a desmenuzar, lo va a desgranar aquí el experto en ese tema de nuestro compañero Mario Herrera. Que es experto en manejo de crisis, miren, en las redes sociales. Ey, ey, veneno, eh, veneno, cuidado, cuidado, yo no siga. No sé si es halagándome. No sé si es una de tus profesiones secretas. No halagándome, no halagándome. Yo sé que no. Estoy seguro que no. Todo lo que viene a la boca de Marca yo lo tomo con pinzas. Miren, miren, yo quiero leerles a ustedes este parrafito de la carta de justificación para la adquisición de ese servicio con Darío Alexandre. Oye lo que dice aquí, informe de justificación, informe justificativo, ¿verdad? De adquisición de servicio para la creación e inserción de contenido para proyectos de impulso digital. Oye el título, inserción y creación de contenido para impulso digital. Pero está clarísimo ahí, por lo menos fue lo sincero. No, eso no está claro. Está claro. Proyectos de impulso digital. Claro, impulso digital, proyección y... ¿De impulso digital? Y imposición de temas. No, no, no. No, es que esa es la gran confusión. Un proyecto de impulso digital no es una tendencia en Twitter. Un impulso digital en una política pública se puede entender como una plataforma de formación a distancia. Una facilitación de los servicios del país a través del internet. Ahora, propaganda y tuitero y tendencia, eso no es impulso digital. Pero dice creación de contenido e impulso. Claro, ese fue, ese es los términos que utilizaron en el justificativo, en el informe, ¿no? Para armar el buñeco para poder justificar la contratación. Ese es el eufemismo. Claro, porque si pone lo que dice, bueno, con relación de un influencer, un tuitero para manejar crisis de redes sociales. Esa es la fachada. Claro, si tú dices eso a un equipo, ¿cómo te va a contestar? O sea, usted no ha hecho nada todavía. Y usted va a contestar a un manejador de crisis de redes sociales, experto, externo, un asesor. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Pero lo que te digo es que para mí está claro ahí. Creación de contenido en red de impulso, o sea, para mí está claro. Pero yo quería leerte eso porque cuando hacen ese título justificativo, mira cómo describen el perfil de Darío Alexander. Oye lo que dice aquí, Leo. El experto en crisis. Correcto. Darío Alexander Soriano Hernández es experto en manejo de crisis en etapas de ruido en redes sociales, con capacidad para mitigar las reacciones negativas de los usuarios de la comunidad, creando acciones estratégicas de respuestas oportunas a los comentarios negativos. Paso inmediatamente a leer un tweet después de que se almoha este deporte con Pujols. ¿Verdad? Darío Alexander, oye el tweet de él, del experto en mensaje estratégico. Señores, los que tienen publicados vainas difamatorias sobre Occhio y su director Bartolomé, vayan borrando mensajes con tiempo. Estratégico, compulsivo. Claro, porque si tú lo analizas. Compulsivo y de impulsivo digitalmente. No, pero si tú lo analizas. Y de impulsión digital. El tipo un bacano, de verdad, porque automáticamente se lo comieron a él. Cobrate ya. Te pagaste tu cuarto, dale cuenta. ¿Qué pasó? En ese tweet, por lo menos en ese tweet. Él es como el anuncio. Le entraron a él, no a Bartolomé. Él es como el anuncio aquel. Yo doy la cara por mis productos. Yo doy la cara por mis clientes. Le entraron a él y no a Bartolomé por ese mensaje. Vean, anotando esa técnica ahí. No, no, uno se ríe, Marca. Yo sé que tú te burlas de eso, de esas técnicas desfasadas. Entonces, pero oye lo que pasa, mira, hermano. Mira, yo tengo varios datos para que ustedes vayan haciéndose una idea del gran inconveniente y problema que supone lo que hizo o lo que está haciendo o lo que ha hecho Bartolomé Pujals en la OCTIC. Precisamente la OCTIC, en la oficina gubernamental de TIC. Yo tengo un... Lo mandé por WhatsApp a ustedes. Yo tengo información también. Sí, una noticia, ¿verdad? Oye, ¿cómo se titula esta investigación periodística que se hizo en Puerto Rico? El cartel de la tecnología que impera en el Departamento de Salud. Dentro de esa noticia aparecen las diferentes empresas. Oigan una que resalta. Health Gorilla. ¿Le suena? La de los 300 millones. La de los 309 millones. Lo mismo. Que esa es la empresa que el hijo... Está implicado el hijo de Lourdes Herrera, la jefa de gabinete. Correcto. La asistente del presidente Luis Sabinader. Y en este reportaje señalan y destacan la participación de Javier Jiménez, que es el mismo titular de Health Gorilla aquí en República Dominicana, luego de que la creó el hijo de esa señora. Ahora, le digo esto porque en la óptica, con la contratación de este muchacho, de Alexander Darío, dentro de los requisitos que le pusieron o la justificación que le dieron a él para pagarle 6.5 millones de pesos, que dicho sea de paso, sobrepasa el umbral mínimo para tú irte a licitación, que nadie vio licitación de eso. Cuando tú pasas los 5.2 millones de pesos en un contrato, se supone que tú tienes que irte a licitación pública. Licitación pública implica que usted decir públicamente, yo necesito este servicio para manejo de crisis de redes. Publicarlo en su portal, en los periódicos, en las redes sociales. Esperar varios días para que varias empresas le ofrezcan. Y dentro de esos oferentes, usted elegir la mejor opción, se supone. Pero aquí se hizo una justificación con Darío específicamente para contratarlo directamente a él. O sea que no se hizo licitación pública. Entonces, dicho esto, tenemos lo siguiente. Cuando tú ves los detalles del contrato, lo voy a leer aquí. Aquí dice que él, Darío, Darío Alexander, con 20 influencers más, con sus cuentas de Twitter, o sea 20 tutelos adicionales, tienen la capacidad supuestamente de alcanzar a más de 500.000 usuarios activos en Twitter. ¿Qué implica eso, Maracayo? ¿Tú sabes cuántos usuarios aproximadamente activos hay en Twitter en el República Dominicana? ¿Cuántos? 850.000. En todo el país. O sea, cada gente, tú, yo, todo el que tiene una cuenta de Twitter, contabilizado junto, no llegamos al millón, 850.000. Supuestamente Darío, con 20 cuentas de Twitter, tiene la capacidad de llegarle a medio millón. Más del 66% aproximadamente, del total. O sea, yo no sé si el tipo es socio de Elon Musk y tiene la capacidad de llegarle a un millón. Llegarle a esa gente unidireccionalmente. O simplemente, eso es una falacia que él puso en la justificación para decir que el tipo era un montón. Porque cómo le va a llegar a él sin meter 20 cuentas de Twitter. Eso es imposible. A medio millón de gente. Él puede tener medio millón de impresiones más. 50 millones de impresiones. Pero llegarle a 500.000 cuentas en una acción. ¿Cuál es la diferencia entre eso que tú dices de impresión y llegarle a la cuenta? No, porque las impresiones son la cantidad de veces que se ve un mensaje o una imagen. Pero eso no genera un efecto necesariamente. Sí, sí, sí. Porque una misma gente puede verla tres o cuatro veces. O sea, si tú tienes mil impresiones, esas mil impresiones no son mil gente. Esas mil impresiones las pueden hacer 200 gente. O 300 gente. Ya entiendo. Porque una misma gente puede ver o interactuar con un contenido tres o cuatro veces. Ahora, cuando le dice 500.000 cuentas de usuarios activos. A la que le puede llegar. Exactamente. Estamos hablando de 500.000 cuentas distintas. Distintas. Independientemente de las impresiones. Por eso quería diferenciar entre las impresiones para que la gente entiendiera. Exacto. Entonces, para tú llegarle, o sea, es que ni una tendencia. O sea, tú agarras y buscas una tendencia en el país, en la República Dominicana. Tendencia número uno. Que tenga tres días pisados en tendencia. Y esa tendencia también es, por no decir imposible, difícilmente le llegue al 60% de la gente activa en Twitter. Aunque sea tendencia. Porque tú tienes, tú entras en Twitter y la ves, tú tendrías que interactuar con ella. Entrar y abrirla. Entonces, él dice, o en el requerimiento le decían, que él tenía la capacidad de llegarle a medio millón de cuentas activas en Twitter. O sea, ahí tú estás viendo una falacia, ¿verdad? Justificativa para ese proyecto. Porque imagínate, automáticamente tú pongas en una, a mí me invitan a participar. Me dice, mire, yo le voy a pagar esto. Y tú tienes que garantizarme que le va a llegar 500 mil gente. Y yo, no, pues me voy de aquí. Eso es imposible. Evidentemente es un filtro para hacerlo a él. Porque evidentemente a él lo pusieron ahí. Él dice que le va a llegar 500 mil. ¿Y cómo van a evaluar eso? No hay forma. Es una falacia. Entonces, esa es la justificación para 6.5 millones de pesos. Y ahí con esto cierro. Y cuando tú ves los umbrales, que el mismo Carlos Pimentel, porque es una resolución actualizada con los umbrales de Carlos Pimentel. Donde él ordena, donde él dice, mireme, para usted colocar un contrato por encima de los 5.2 millones de pesos, tiene que irse a licitación pública. Y con este individuo se le entregaron 6.5 millones. O sea, un millón de pesos y pico de más. Y todavía Carlos Pimentel tiene la cachaza de decir que todas las cosas que están diciendo del AUTE son infundadas. Bueno, la información que me ha llegado, y es algo que es lógico, porque le pasó a Adán Peguero en el Imposdón. Le pasó a Kim Belitaveras, pero también le pasó a su sucesora. Es que todas estas informaciones que están saliendo a flote del señor Bartolomé Pujals y la institución que dirige, es de dentro. Es alguien de dentro que quiere su cargo. Y no solamente que quiere su cargo, sino que está trabajando para la persona que quiere su cargo. Quiere la cabeza de Bartolomé Pujals. Con esto yo no estoy excusándolo. Con esto no estoy haciendo el trabajo de Darío Alexander. Pero eso sí, eso sí me ha llegado. Está bueno que pase. Quizá está bueno que pase para que uno vea cómo es que actúa la izquierda dominicana también. Bien, quizás está bueno que pase, ¿no? Pero sí tengo la información de que hay un infiltrado dentro que quiere la cabeza de Bartolomé Pujals. Está trabajando para otra persona del PRM, por supuesto, que quiere ese puesto. Porque ese puesto es discreto, pero muy importante. Por lo que está saliendo, por lo que haya salido en estos días, usted se está dando cuenta que la óptica es una entidad discreta, pero que maneja la comunicación y sobre todo la comunicación digital, que es el activo más importante en estos días a nivel de comunicación política. Mario. No, sí. No, aquí hay un dato. Porque este muchacho, Darío Alexander, trabajó en relaciones exteriores como manejador de redes sociales. O sea, que ya él tiene experiencia en el manejo de redes sociales y había sido contratado para eso. Ahora, en este caso, se fue a trabajar con Pujals, específicamente para el tema de Twitter, de armar equipos para contrarrestar o posicionar contenido. Entonces, aquí lo que vemos es que ese grupo de personas que está trabajando con él, que son grupos de tuiteros, bemeros y entre otros, que voy a omitir los nombres ahora, pero si usted entra en el TAEL, se va a dar cuenta cuáles son. No solamente está trabajando con la óptica, trabajan también con Dio Astacio, que es candidato alcalde de San Domingo Este, y también están trabajando con Carolina Mejía, la candidata y alcaldesa del Distrito Nacional. Tú sabes que esto que tú dices que muchas de las informaciones parten desde adentro. Recuerden que dentro del partido, dentro de todas las divisiones que tienen, hay una división muy importante, y es los compañeros que vieron con malos ojos como personas que venían de la participación ciudadana, sociedad civil, toda esta gente de la Marcha Verde, que entraron al partido ya en gobierno y ocuparon puestos que ellos exigían, que le pertenecían a las bases del Partido Revolucionario Dominicano, que trabajaron... Partido Moderno. Partido Moderno. Lo mismo hombre. Que trabajaron política y que lo dejaron fuera por meter a muchas de estas gentes que venían de la Marcha Verde y todo eso, enarbolando una consignia de transparencia, de no corrupción. Y ahora, fíjate cómo, están tirando para adelante a Bartolomé, pero también han tirado para adelante a Hugo Veras, también que pertenecía a esa corriente. A Ángel Hernández. Es decir, hay una guerra interna fuerte ahí y hay que ver que muchas de estas informaciones están saliendo por estos medios alternativos, producto del vacío que han dejado los medios tradicionales como Liz Ortega, como Nuria, donde las denuncias llegaban, que han llegado todo este tipo de denuncias, pero que se han visto frenadas, o sea, no ha pasado nada. Entonces, las personas se ven en la obligación a recurrir a estos medios alternativos, porque el caso de Bartolomé, por ejemplo, destapó el pregonero, que ha venido destapando muchísimas cosas. Nada, señores, seguimos entonces con este desfile de denuncia. O sea, yo, esto al presidente Abinader tiene que afectarlo muchísimo en esta circunstancia, todo este tipo de denuncias que están haciendo de sus funcionarios. No hay forma de que él se desligue de eso. No hay forma de que eso no lo pueda afectar. Todos los días tenemos escándalos nuevos de funcionarios, y estos funcionarios que, ya yo digo que, cada vez que dicen, no, soy serio. Y ahí, por cada serio que dicen, les tapan un contrato. Entonces, yo creo que el presidente la va a tener bastante difícil. Creo que va a tener que mandar un mensaje bastante claro. Y este asunto con la OCTI, porque yo tuve que decir una cosa, contratan un manejador de crisis, pero, ok, hay instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, que quizás se justifica un poco más este tipo de contrato para manejar crisis, ¿no? Porque son instituciones que están muy... son en el foco público. No, y es que están ligadas a sectores productivos de verdad de República Dominicana, que cualquier cosa influye en nuestra alimentación en el caso de agricultura. Y que se necesita y se justifica cierta propaganda. Pero la OCTI, ¿qué necesidad tiene una institución como la OCTI de adquirir un contrato de manejo de crisis? Aquí claramente lo que está es adquieren el contrato desde ahí, pero para manejar crisis de otras instituciones. En los gobiernos anteriores eso se hacía. Lo único que lo hacían de una forma un poco, si se quiere, hasta... Bueno, cada funcionario de los gobiernos... Voy a decir los gobiernos anteriores, por no decir... Pero cada funcionario de su bolsillo, de lo que habían recolectado, se reunían, hacían un serrucho. Aquí hay tantos millones, aquí hay tantos millones. Y con eso, entonces, contrataban un equipo para hacer ese trabajo. Pero nunca por contrato. ¿Me entiendes? Lo hacían bajo perfil. Hacían un serrucho, repito, entre ellos. ¿Con su dinero? Con su dinero que nos habrían sacado, ¿verdad? Por la izquierda. Pero estos tigres son tan descarados ahora que lo hacen por contrato. O sea, ni siquiera de los que se han robado, porque saquen los que se han robado y pongan... El eufemismo de impulso digital. ¡Diablo! Se pasó. Impulso digital. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle me gusta. Sobre todo me gusta para que nos vean más y este proyecto siga creciendo.